Hey que debéis con todos los otros en el primer capítulo de una nueva serie de Minecraft que bueno, y si estoy viendo en el título, Mysterium et Eternia que no significa nada, pero me moló, me lo inventé así a random y dije pues venga como tenemos mucha magia y demás y pretendo que esta sea una serie larga pues pega y bueno, ¿por qué una nueva serie no ha seguido SionCraft? por la simple razón de que me daba un poquillo de pena tener que seguir SionCraft sin hacer el roleplay después de todo pero bueno no he seguido SionCraft porque aquí uso Narival Pack y tenía pensado grabar con él pero bueno, he empezado esta serie con un montón de mods nuevos junto con los que tenía SionCraft tengo el Thermal Expansion, el Enderio, el Futurum que mete cosas de la 1.8 y la 1.9 tengo esto nuevos mods de SionCraft que me he metido SionCraft con el creativo 1, lo tenéis aquí de hecho lo he metido hace dos veces porque tenía que crear dos mapas y no sé por qué estoy deforme pero bueno como veis tengo todos los addons que tenía y tengo más pestañas porque tengo también addons nuevos tengo el Auto Magi, tengo, 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 tengo el Gadomancy, este que también es nuevo creo que tenía uno más o no no lo sé bueno, quité el Witching Gadgets que era uno de los addons que tenía y bueno, poco más a ver qué más cositas bueno, esta sel la he estado mirando ya, vale he estado buscando sets para poder hacerme una casa y he encontrado una que me ha gustado bastante tenemos que ir para allá he cogido la set y he empezado a hacer otra vez sin mirar nada porque como he mirado a los mundos con el creativo bueno, si recordáis en SionCraft teníamos un problema con las texturas vale, que con las texturas de las partículas que eran erróneas con algunas cosas como por ejemplo como se llamaba esto a ver era esto que riega no acuerdo del nombre eran unas flores por qué no aspersoles, coño eso era le salía la textura mal y tal y los árboles del mapa de ceris también pasaba no he conseguido arreglarlo sé que es del Chromaticraft porque con tener el mapa de ceris y el Chromaticraft puedo hacer la prueba y me sale que las texturas salen mal y no sé cómo arreglarlo está tocando la configuración está tocándolo todo y no consigo hacerlo funcionar bien pero bueno es un fallo menor no impide jugar pero queda feo pero como no quiero quitar tampoco de Chromaticraft pues tendré que vivir con ello qué bien dos pilones nada más salir de casa eso puede ser peligroso porque con lo despistado que soy yo aquí dentro es donde me quería cerrar la casa vamos a un, dos, tres cuadrado de Bedou hacemos una mesa de crafteo vamos aquí vale, tenemos que hacer aquí Tinkers y mirar las mesas y mirar las mesas o sea de Tinkers he dado algún material de Tinkers vale, vamos a ver bueno, también he metido un convertidor de Ores en Lorde Dictionary y hay una cosa que tengo que arreglar también con el bronce que he arreglado un montón de minerales menos el bronce bueno, ¿qué hace este mod que he dicho? bueno, sabéis que tengo varios tipos de de cobre y de estaño y de eso por tener varios mods pues con este mod lo que haces es que puedes hacer que todos los Ores sean del mismo tipo o sea, cuando yo cojo por ejemplo un Orel de Industrial o un Orel de Thermal Expansión de cobre se vuelven del mismo lo tengo puesto para que sea el de Thermal Expansión bueno, vamos a ver tenemos que mirar las mesas vamos a mirar aquí mejor tablet bueno, habéis visto la cantidad de páginas que tenemos pero porque el OpenBlog Celeste Utility y el Carpenters Block el Chisel meten muchos bloques así que luego no son todas reales vamos a ver esta bueno, tenemos que hacer el Blank Pattern vamos a hacer así porque necesito herramientas básicamente vale, vamos a hacer esta stencil table de hecho es verdad lo estoy mirando aquí y las tengo aquí no me acuerdo de los libros vale, stencil table Bart Crafter y toolstation Bart Builder vamos a hacer así y así es que si no, no tengo herramientas básicamente si no, no puedo picar ya lo sabéis vale, vamos a ver por aquí esto por aquí y esto por aquí voy a ponerlos de momento por aquí estupendo me acuerdo como era me he ido los Pattern primero de aquí vamos a hacer unos cuantos más vale necesitamos palos de esto y de esto creo que con esto es suficiente vamos a hacernos un pico lo que me da me da justito pero me da de madera para coger piedra en un momento ya estoy haciendo pruebas y no puedo quitar carbón con un pico normal ni con el de piedra el Tinker's Coast que yo he pensado quitarlo pero lo he dejado porque muchos mods tienen bastante buena compatibilidad con el Thermal Expansion por ejemplo y el Enderio tienen buena compatibilidad con el yo creo que con esto es suficiente vale, vamos a ver tenemos aquí porque será que no me acuerdo de cómo se hace en serio hay algo que me estoy dejando que no recuerdo cómo se hacía funcionar a ver aquí debería de decírmelo que ocularía que era patern aquí aquí abajo nada, no me acuerdo ni idea nada, no me acuerdo pero imbécil vamos a ver en serio estoy flipando vamos a ir rápidamente a coger arena arena bueno, mira me interesaría flint con el flint sé que puedo hacer cosas vale, ahí tengo uno de flint voy a coger bastante vale, ahí tengo otro tengo tres debería de poder hacer las tres partes con esto creo lo voy a hacer de noche y me voy a reventar la cabeza estoy jugando en difícil siempre suelo jugar en difícil aunque me suelen matar un montón pero bueno vale, tenemos madera también a ver realmente estando por aquí debería aparecer tan cerca pero vete tú a saber vale cabeza la X y esto con esto debería poder hacer el palo correcto no sé por qué de piedra no me dejaba pero bueno pico de uy pero estaba aquí pico de ¿cómo se mueva esto? un pedernal pico de pedernal veamos puedo picarte no mierda con el de piedra si puedo pero no me deja hacer herramientas de piedra bueno vamos a hacer un horno rápidamente y yo que se vamos a hacer cuatro de esto que no es mucho pero bueno tenemos un poquito de luz para hacer cuatro antorchas para poder iluminarme por aquí cerca ahora si me dejas ¿eh? asqueroso es que era una izquierda y otra derecha yo lo estaba poniendo al revés vale perfecto vamos a echarle un vistazo vale no quiero hacer más vamos a hacer ocho antorchas y por aquí perfecto bueno me siento un poco más seguro que pueden aparecer por ahí arriba pero mientras estoy yo aquí tan cerca no creo que aparezcan vale vamos a ver tenemos que mirar aquí a ver materiales la piedra durabilidad ochenta mina piedra 1,5 de velocidad vale 24 tiene la entera bueno es que esto es piedra no busco piedra aunque o es de piedra a ver si es de piedra vale bueno flint tiene 60 vale porque puñitas no me deja picar con este pico con este pico debería de dejarme coger carbón flip lo que sí voy a hacer el de piedra con este me dejas nada no me deja picar carbón nivel de dureza cobre me cago en su puta madre voy a empezar por hacer un cofre y no vamos a guardar todo esto me voy a llevar solo las herramientas y las antorchas que tengo es que tengo que hacer no me venga voy a dejar aquí lo que es es que tengo que hacer y lo que es es que tengo que hacer y lo que es y lo que es No me jodas, que pone que puede picar el cobre. ¡Level Stone! ¡Ey, ya me acuerdo! Sí, me acuerdo ya un poquito. De cómo iba todo el tema. Tenía que subirte el nivel de la herramienta una vez. Es que pone que puede picar el cobre, pero... Tengo que subirla de nivel. Algo que pueda conseguir. Que pique bastante. En tener que buscarme... La vida pica en 250 bloques. Estoy jodido. Lo mejor que puedo hacer... Es jucármelo. No debería haberme llevado el libro, pero bueno, ya me lo he llevado. Lo que puedo hacer es jugarme y irme a buscar... Equipo de... Que haya de Soundcraft por aquí. Alguna cofre de esos. Quisiera pararme a parar la lluvia. A la venda. Todo el... Bajo en el FPS. A ver... Vale, vamos a ver... Se murió. Nada, se me ha colgado. Ha vuelto. ¿Por cuánto? No lo sé, porque estoy muerto. Pero... ¿Qué coño está pasando? Ya vale, ¿no? Ah, me va a petar. De un momento a otro me va a petar. Pero sin motivo alguno. O sea, iba perfectamente. Voy a olvidar esto... Voy a bajar esto un poco más. No debería de irme así, pero bueno. Ya voy a hacer. Si no se me acerque. Si no se me acerque. Pues eso, debería de buscar un cofre de Soundcraft. De los que suele haber por las ruinas. Es que no tiene sentido. No. Yo juraría que pueden si otras podía picarlo. Quiero subirme a la montaña, pero... Parece ser que no puedo. No. 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 Increíble. Ese es que no se puede. No se puede. No. 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 Es que no me deja Y debería de dejarme Porque ponía que podía picar cobre Pero nada, no me deja Y creo que sé por qué es Y seguramente lo termine quitando Creo que es por el Iguana Tinker Twix Que es el que mete los niveles De las herramientas No parece que haya por aquí cerca Debo maximizar Por la simple razón de que me suele ir mejor Nada Me suele ir mejor Yo no lo entiendo Esto es que no me puedo comer nada Pero sirve para algo Pero no creo que sirva para nada Hombre, igual tenía que haberme apuntado Igual tenía que haberme apuntado Las coordenadoras de la casa Nada, es que es increíble ¿Por qué mierda me va así? Es que no lo entiendo No tiene sentido ninguno Que me vaya así O sea 9 FPS ¿Cómo te lo comes? Mira, o sea Voy a hacer una cosa ¿Vale? Para que veáis que da igual lo que haga Solamente con esto Que veréis lo que me duran los FPS altos Cuando quiera cargar Claro Joder No, si lo llego a saber no lo hago No me gustaría saber que está cargando tanto Si está tardando en cargar todo esto Con las Poniéndolo en bajo No quiero hacerlo cuando lo ponga en alto Entiendo que tengo muchos mods y tal Pero joder Estupendo Tienes que pedirse Pero de que me sirve si no me ha Y da tirones No os creáis que Estupendo No, vamos a ver Solamente con esto Esto no cambia Y con esto Con eso tampoco Estoy poniendo esto como estaba De momento parece que era más el nivel de suavizado que otra cosa Porque soy yo lo puedo coger así No me vas a decir que se va a romper y no me lo vas a dar No pasa eso, ¿verdad? Correcto No puedo probar a hacer una pala A medida de estas frutas se pasan por materiales del más pecil y si como no tiene módulo del NEI no me sale Cosa que me da rabia Que son putas frutas Ninguna me la puedo comer En fin Debo hacer una pala A ver si puedo coger por donde hayamos Ese cobre de ahí Creo que la pala es solamente esto, ¿verdad? Si cojo esto mejor Y esto mejor Y esto mejor Todavía El palo de roca Y esto aquí Perfecto Y tormento Me parecía que no había oído Joder, vamos a la lluvia Los cargas Los ruidos Y con una vida como para escuchar muchos ruidos Vamos a ver si es por casualidad Esto Debo salir el futuro Muchos son conejos de De la 1.8 De la 1.9 No todo Porque hay algunas criaturas Pero los que son de este Pues Vale, vamos a ver Vamos a darle primero la comida Porque me interesa bastante Estando como estoy ¿No veis? Se convierte todo en mera de cobre No me lo puedo comer Esto no se para que ir No me parece una pata de conejo O que con los rayitos O que con los rayitos Tenemos uno de carbón Vamos a aprovecharlo Vamos aquí Y Vamos a fundir esto Podemos esto también Que te lo pique más rápido con la mano En fin Esto que debería poder picarlo Y no puede Y no vuelvo con la cosa Vale Vamos a ver Lo sabía Tengo que hacer La forja Nada Tengo que quitar el molatín Que estoy aquí En fin Vamos a dejar cosas Aquí otra vez Vamos a meter esto aquí No sé qué pasa Cuando abro el inventario Aquí el inventario Que va como el culo Hacer así No es eso O sea Va como el culo Porque sí Estoy flipando O sea Lo estoy viendo Imposible de jugar Con el inventario Y peta O sea Mirad los FPS ¿Vale? De hecho Me está yendo Como el culo No mirad No me meto la abierta Ahora pues Yo no lo hago Lo contrario ¿Sabes? Pues Pues En fin Vamos a dejarlo por aquí Intentaré arreglar los problemas De velocidad Que estoy teniendo Que no sé qué puñetal Le está pasando Pero bueno Ya sabéis Si os ha gustado Vale Y si os suscribís Hasta la próxima Que no sé si os saldrá ¿Qué es? Gracias.